Como cada lunes aquí en Visión de Juego pasamos a hablar de Le Bueno, Arenas, Albacete, Básquet. Vencieron 7 victorias, 7 triunfos de manera consecutiva. Este pasado sábado fue ante Huesca, Lobe, La Magia, 68-71. Un partido bonito de cara al espectador que se acabó decidiendo en los instantes finales. Albacete Baje que, como digo, se trajo la victoria a falta de cuatro partidos de cuatro jornadas para el término de la Liga Regular. Con las espadas en todo lo alto, metiendo presión a Morón, igualándolos ahora mismo en victorias. Y vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al final, pero la verdad que el seno del baloncesto en Albacete está muy, pero que muy ilusionado con ese playoff de Arcenso del que queda ya menos de un mes para que empiece a disputarse. Hoy tenemos aquí con nosotros en plató a Rafael Ortega, que es secretario del Buen Arenas Albacete. ¿Qué tal? Rafa, buenas noches, bienvenido a Visión de Juego. Gracias, Luis, buenas noches. Por nada, agradecido de tener la oportunidad de hablar contigo otra vez. La verdad que me imagino que contentos, felices, el rumbo, la marcha del equipo ahora mismo está siendo francamente buena. Se ganó en Huesca, una difícil cancha con un equipo que estaba necesitado de victorias de manera imperiosa para salir de esas posiciones de Arcenso. Se ganó, partió bonito, además que dejó buenos detalles, 20 puntos de Martín Fernández, 13 de Junior Seintel. La verdad que bastante contentos, ¿no? Desde Albacete Básquet. Pues sí, la verdad es que yo lo comentaba con mis compañeros e incluso con los jugadores y aproveché además para debatir un poquito con la directiva de AMIAD en el partido que hicieron este fin de semana. Y nada, comentábamos que hemos entrado en una dinámica que incluso jugando regular ganamos los partidos, que es justamente lo contrario que nos pasaba el año pasado, es decir, tenemos una dinámica muy positiva. Los jugadores tienen muy claro lo que tienen que hacer y a qué tienen que jugar y cada uno interpreta su rol a la perfección dentro de la pista. La verdad que te pones a mirar la clasificación, bueno, ves a Zamora que está a un nivel imperioso, ¿no?, ahora mismo, en lo que llevamos de liga. Y te pones a preguntarte qué lástima las lesiones de Jacobs, de Antonio Burgos, porque si no, Rafa, yo estoy completamente convencido que ahora mismo se estaría luchando por la primera posición. Sí, yo también. Yo también, pero también es cierto que esto es lo que demuestra la fortaleza mental y el buen trabajo que hace el equipo de dirección del club, en el sentido de, vamos, Rubén, David y Álvaro, en el sentido de sacar lo mejor que tienen los jugadores. Y han tenido la fortaleza física y mental de sobreponerse a todo esto, de ocupar unos roles que a lo mejor en principio de temporada no les correspondía para lo que la plantilla estaba conformada, pero sin embargo han sabido redactarse a eso y entrar en una dinámica positiva y sobreponerse a todos esos contratiempos. Y qué duda cabe que para mí, y realmente lo digo, Antonio Burgos y Jacob Chambleer es, pues quizás en su puesto, los mejores jugadores de la categoría. Y si no es el mejor, será el segundo, el tercer mejor. Entonces, ¿qué equipo se puede permitir el perder a esos jugadores y estar compitiendo al nivel que estamos compitiendo? Pues el equipo que hemos conseguido conformar y el grupo humano y deportivo que conforman ellos. Hablar del equipo, hablar de la plantilla de Albacete de Básquet, quien nos está sorprendiendo, Rafa, para bien, es el haitiano junior Saintele. Lleva nueve días en Albacete, ha jugado ya dos partidos, el primero el pasado sábado en el Pabellón del Parque, anotó seis puntos, dejó buen sabor de boca, pero el otro día ante Huesca lo vimos más minutos, anotó hasta 13 puntos, realizó un muy buen papel y yo creo que ha sido todo un acierto traerlo ese último día del mercado invernal. Sí, el fichaje fue complejo, en el sentido de que tuvimos que solucionar su fichaje en cuestión de 24 horas y la ficha entró a las 13 y 10 y el plazo se cerraba a las 14 horas. Y bueno, hay que decir que este jugador estaba en New Jersey, vino directamente desde Estados Unidos, aterrizó en España, liquidó los últimos flecos que le quedaban con su antiguo equipo, CBPRAP, y cogió un tren que le gestionamos nosotros de aquí a las 8 y media de la mañana, llegó a Albacete a las 1 y media, lo recogí yo personalmente, lo llevé a comer, lo llevé al Pabellón a las 7 y prácticamente, vamos, en cuestión de 36 horas pasó de estar de Nueva York a estar jugando en la pista de, como dices tú, de nuestro Betusto Pabellón. O sea, que fíjate, y sí, la verdad es que es un portento físico y un jugador además que tiene condiciones de conocimiento defensivo para el juego colectivo, es decir, un jugador que está llamado a aportar mucho al equipo y estoy convencido de que va a ser un buen fichaje. Como está llevando Rafa desde la directiva del club, bueno, pues todos estos contratiempos de los que hablábamos a lo largo de la temporada, sé que estáis en contacto diariamente con el entrenador, con David Varela, la verdad que el equipo ha sabido sobreponerse a las situaciones complicadas, porque vino un Pablo Bueno que estaba desterrado en la roda, que está siendo importante en Albacete Basket, llegó un Antonio Guerrero que lo está haciendo francamente bien, con un desparpajo, con una valentía tremenda, ahora llega Junior Saintele, un poco cómo habéis gestionado todo esto, Rafa, a lo largo del año. Bueno, eso realmente es mérito de David y de Rubén y de Álvaro, hay que decirlo que nosotros desde la Junta Directiva somos unos meros acompañantes en el sentido de la palabra de lo que ellos nos dicen y eso lo que demuestra es el buen ojo que tiene nuestro equipo de dirección para hacer estos fichajes, porque no tenemos solo un entrenador, es que tenemos un cuerpo técnico que además te hace de director deportivo y a las pruebas me remito y luego también hay que decir otra cosa. Tanto Pablo Bono como Antonio Guerrero han entrado en una dinámica, vamos, a mí me parece que espectacular, son jugadores que han sabido integrarse desde el minuto uno, son como personas que creo que es muy importante y es algo que hay que valorar mucho porque nosotros valoramos muchísimo a la persona y de hecho una de las cuestiones para fichar a Junior Saintele ha sido precisamente la calidad humana del jugador y hay que decir que un 10, o sea, el trabajo que está haciendo Pablo Bono, el trabajo que está haciendo Antonio Guerrero y el que ya está haciendo y está llamando a hacer Junior Saintele es de 10 y eso es mérito de David, de Rubén y de Álvaro que tienen el conocimiento y el criterio para saber qué tipo de jugadores estamos fichando. Un mérito que tiene además sus frutos tanto para David como para Rubén como para Álvaro y podemos prácticamente adelantar que pase lo que pase Rafa, el año que viene se esté jugando en esta Liga Leplata o ojalá se acabe ascendiendo a la Liga Aleporo, el entrenador del Albacete Básquet va a seguir siendo David Varela noticia que como digo podemos adelantar ahora mismo aquí en 26. Así es, desde luego que confiamos en el conjunto del cuerpo técnico, o sea, confiamos para que el año que viene continúe una temporada más David, Rubén y Álvaro desde luego porque a las pruebas me remito el rendimiento que obtiene el equipo con los mimbres que por desgracia le podemos facilitar que económicamente no son los que nos gustaría pero tenemos que jugar con lo que jugamos pues es sacar un rendimiento del 120% mérito de ellos y que decir tiene mérito de la calidad humana y deportiva que tiene el conjunto que hemos sido capaces de formar porque eso hay que decirlo los entrenadores pueden poner mucho de su parte y tener acierto y ojo en fichar adecuadamente pero está claro que lo que lleva cada persona es lo que es y ese es el mérito que tiene este equipo que como les digo yo son tan buenos deportistas pero son muy buenos deportistas pero aún son mejores personas y eso creo que se refleja también en la pista ¿Cómo está siendo Rafa la temporada a nivel económico? No sé si os está costando mucho el llamar a las puertas para poder seguir teniendo esos patrocinadores además veo que cada vez se hacen más cosas en el club veo que en tiempos muertos en tiempo de descanso homenajes, reconocimientos incluso a empresas que os ayudan, que os patrocinan ¿Cómo está siendo esto? Creo que conforme avanzan los años y lleváis más tiempo en la directiva todo este aspecto gracias al equipo de toda la directiva va mejorando mucho Sí, vamos a ver, nosotros queremos que el bueno Arenas Albacete Vázquez sea una plataforma de visibilidad para lo que es la sociedad en Albacete además no solo lo queremos sino que apostamos por ello y creo que estamos siendo capaces de transmitir eso ya no solo a nuestros espectadores que bueno pues son aficionados y nos siguen y nos van a seguir probablemente hagamos esas cosas o no sino creo que al tejido del que conforma la ciudad de Albacete y entendemos que el baloncesto es algo más que solo va al deporte sino que es un mecanismo de integración la gente realmente no sabe hasta qué punto hay colectivos que van al baloncesto hay un colectivo de personas inmigrantes que utilizan el baloncesto como una herramienta de integración hay un colectivo de personas de la Cruz Roja que también están en riesgo de exclusión social y que también vienen a nuestros partidos ni qué decir tienen las personas que nos apoyan desde la Asociación Contra el Cáncer que además nos apoyan estando allí físicamente como espectadores que han formado un grupo hay unas señoras que se sientan en la grada verde como digo yo que han formado un grupo fantástico maravilloso de seguidoras y a todos hay que sumar por ejemplo pues lo que fuimos capaces de traer las campeonas de España Junior de gimnasia rítmica del Club Palace eso correcto del Club Palace que fíjate qué espectáculo nos dieron y todas esas cosas además es que nos enorgullecen porque demuestran nosotros somos la plataforma para darle visibilidad a todos estos colectivos y demuestran realmente lo que tenemos en Albacete que a lo mejor estas chicas en esos cinco minutos de actuación tuvieron más público que quizás cuando pudieron participar en su competición y creo que es una forma de que estas personas y estos colectivos tengan el reconocimiento que se merecen al respecto de la otra parte de la pregunta que me hacía desde el plano del punto de vista económico pues nos cuesta un horror Luis para qué te voy a decir nos cuesta muchísimo por desgracia vamos a ver tenemos que estar agradecidos y de hecho lo estamos a todas las instituciones que nos apoyan y en cuanto al apoyo humano contamos con ello y es verdad es verdad que tú cuando llamas a las puertas de las instituciones te atienden te atienden con cariño y te intentan facilitar todo y de hecho así no lo hacen pero los recursos económicos son los que son y no están al nivel desde luego lo tengo que decir no están al nivel ya no de otras comunidades autónomas ni otras provincias sino incluso de otros pueblos incluso de la propia provincia de Albacete y Limitrofes entonces tenemos que suplir esa carencia de ingresos con acciones imaginativas de todo tipo esa es la verdad el otro día estuvimos Rafa en Buenas Arenas en la presentación de Junior Sainte nos trataron como siempre de manera fabulosa y quiero resaltar unas palabras de José Valera del director comercial de Buenas Arenas que pedía un pabellón nuevo a gritos porque el otro día vimos el incidente que hubo con Martín con el niño que acabó gracias a Dios todo en un susto un pabellón que como bien indicaba José Valera se inauguró hace más de 50 años lo hizo el rey emérito y Albacete ya no hablo de Albacete Basket Albacete como ciudad necesita ya un pabellón y quiero apoyar esa reivindicación sí, efectivamente necesitamos una instalación y ya no solo para que el Albacete Basket o bueno Arenas Albacete Basket juegue en esa instalación ese quizás no sea el mayor de los problemas fíjate lo que te digo en cuanto a capacidad es que la ciudad lo requiere y la ciudad necesita un espacio donde se pueda practicar yo no solo es baloncesto sino hay otros deportes de sala sino incluso para hacer actividades de todo tipo y una ciudad de casi 200.000 habitantes como tenemos no puede contar que su instalación deportiva señera sea el vetusto pabellón del parque con apenas 1.100 personas de capacidad que ponemos sillas y al final meten más gente y eso es correcto pero tiene unas medidas preventivas y unas medidas de accesibilidad que son del año 1973 y es que el pabellón yo al otro día hablaba con Miguel López Valles y Incarnación Carnación que me mandaban fotos un proyecto que estamos intentando sacar adelante y me mandaban fotos de los equipos de hace 30 o 40 años y el pabellón está exactamente igual sino a falta de la pista que lógicamente la pista es distinta pero lo que es la instalación los mismos cerramientos las mismas luces las mismas ventanas y eso no es de recibo Quedaban como decimos cuatro partidos para el final de la liga regular ahora mismo se ha empatado ya a victorias a Estarlas Morón ¿Vamos a por la segunda plaza, Rafa? Pues vamos a hacer todo lo posible lo que pasa es que hoy por hoy realmente no está en nuestra mano es decir, dependemos matemáticamente dependemos de Morón de que falle Morón porque estamos ahora mismo empatados pero lógicamente si nosotros ganamos todo y ellos ganan todos quedaríamos terceros entonces creo que los partidos que quedan son los que no van a marcar el camino está claro que hay un partido diferencial con todos los respetos para nuestro rival de la semana que viene que va a ser un partido dificilísimo y lo digo de verdad porque lo va a ser No ganó en la ida efectivamente pues fíjate fue además un partido complicado donde allí fueron dos jugadores dos exjugadores de ellos como fueron Martín y Jorge que yo creo que además pues el hecho de jugar con su antiguo equipo su antiguo afición y la idea de agradar pues también les pudo esa presión y va a ser un partido muy complicado pero está claro que hay un partido diferencial que es el partido de Zamora porque si ese partido lo consiguiéramos sacar adelante aparte de que sería un hito ya de marcar un nivel competitivo es que también nos daría posibilidades porque ya entramos en una dinámica para terminar la fase regular de la liga tremendo pero con todo y con eso está claro que dependemos de Morón si Morón gana todo quedaremos terceros hagamos lo que hagamos nosotros No quiero acabar esta entrevista Rafa sin mencionar a Pablo Moreno estuvo aquí la pasada semana 10 años de speaker 150 partidos al final es el que da voz al pabellón del parque también con esa gran peña Diego Fox la peña 2 más 1 todos y cada uno de los aficionados que acuden cada sábado al pabellón polideportivo del parque parte vital parte fundamental en este buen arena salvacete básquet Es poco decir que son vitales vamos a Pablo le hicimos el homenaje y le pusimos en una placa y en la placa que llevaba el trofeo que le dimos el conmemorativo decíamos que era el sexto jugador y es que sinceramente la labor que hace Pablo es brutal para enardecer a la afición y al apoyo del equipo y es verdad es un profesional como la copa un pino yo tuve ocasión el año pasado de desplazarme a prácticamente todos los partidos del esforo tú también viniste a alguno y tuviste ocasión de verlo y ya no te digo en lesplata que está año en luz del segundo que mejor lo haga pero es que te vías al esforo con unas instalaciones y unos equipos que había de megafonía de speaker de mascotas y no le llegaban a la suela los zapatos con todo el respeto del mundo para los otros profesionales que lo hacían lo mejor que podían y sabían y es que es una persona que aparte de que lo siente es que es conocedor de la categoría conoce a los árbitros conoce a los jugadores conoce toda la idiosincrasia de lo que es el pabellón y luego la afición que tenemos la peña de Diego Fos es incansable y desde luego que es una parte fundamental y lo digo de corazón es una parte fundamental de los éxitos del equipo sin las peñas sin el apoyo del público y desde luego sin el apoyo de Pablo seríamos un 30 o 40 y lo digo de verdad un 30 o 40% menos de lo que somos porque es nuestro pabellón es un infierno para los equipos que vienen a visitarnos Por dicho queda Rafa Ortega no sé alguna cosa más algo que se me haya olvidado a mí comentar que quiera resaltar en esta entrevista Pues nada como comentaste en el partido que contamos ya para el próximo partido con que Bamba Foll está en condiciones de poder jugar la verdad es que es un jugador comprometido al 100% con el club es una persona que tiene un cariño una dedicación vamos es un ejemplo de deportista y el chico en una jugada furtuita con la roda tuvo se dio un golpe con otro jugador que le cayó encima y bueno y tiene una fisura en un dedo bueno y tiene una fisura en un dedo y cuando nuestro médico lo vio dice bueno pues lo mismo lo tengo que operar y tal y le decía dos semanas le decía al médico dos semanas no no Bamba dos semanas no no dos semanas y esta semana quería jugar no lo llevamos porque quisimos protegerlo era un partido que realmente la tercera plaza está prácticamente asegurada era un partido que tienes que pensar ya en playoff Bamba Foll es un jugador fundamental para el equipo y nos lo llevamos por eso pero esta semana va a estar y estoy seguro que va a dar al 100% cambiando los ataques de los otros equipos por dicho queda Rafael Ortega secretario del Buena Arena Salvacete Vázquez como siempre muchísimas gracias un placer tenerte aquí en nuestro plató de visión del juego que queda lo más bonito que queda lo más importante y que estamos todos expectantes mirando el otro grupo a ver qué equipo le puede caer en suerte a Albacete Vázquez en esa primera eliminatoria y a partir de ahí veremos qué ocurre Rafa efectivamente pues nada y otra vez más muchas gracias por el tiempo que nos dedicáis y por permitirnos expresarnos y ser plataforma también de visibilidad para Buena Arena Salvacete Vázquez muchísimas gracias Rafa por estar aquí con nosotros Rafa Ortega el secretario de Albacete Vázquez del Buena Arenas Albacete Vázquez aquí con nosotros en visión de juego enseguida estamos hablando del Albacete Balompié ahí sí que se viene en curvas cayó el conjunto de Rubén Alves Yáñez en el Carlos Belmonte por un gol a dos ante el Real Oviedo se ha metido en muchos problemas está a solo un punto de los puestos de las posiciones que te mandan a la primera de la Real Federación Española de Fútbol a falta de 12 jornadas para llegar al final enseguida en nuestro tiempo de tertulia analizamos y desgranamos más en profundidad esa nueva derrota del conjunto albaceteño de la Real Federación Española de la Real Federación Española de la Real Federación Española